Música Hace unos días el famoso presentador Ernesto Laguardia generó revuelo en las redes sociales por un escándalo sobre su supuesta salida de la empresa televisión azteca, un acto que al final fue aclarado por la propia estrella. Música Todo comenzó cuando diversos medios de comunicación, entre ellos Tupnotas, dieron a conocer que Ernesto Laguardia dejaría el programa mexicana universal transmitido por televisión azteca, debido a una labor política, pero todo fue un chisme en el que se buscó atacar al gran conductor. Música Durante la presentación de las participantes del concurso de belleza, Lupita Jones dijo lo siguiente. Música Cerrar comillas quiero dar un aviso, Ernesto Laguardia fue aceptado en la candidatura a un cargo público y tanto televisión azteca como él han acordado que no participe en la conducción del programa, para que cumplamos con lo que establece la ley. Música Música Incluso, se habló de que Brandon Peniche se convertiría en el presentador del reality show, del cual surgirá la representante de México, para el concurso de belleza Miss Universo. Música Lo que pasó después, derivó en una disputa épica entre Ernesto Laguardia y los medios de comunicación, ya que el presentador rompió el silencio sobre lo que realmente ocurría con su carrera dentro de televisión azteca. Cerrar comillas no. Música Música No me corrieron de ningún lado. Mi relación con televisión azteca es excelente y seguiré en la empresa sin problema alguno. Música Música Los comentarios no se hicieron esperar y los fieles seguidores de Ernesto Laguardia expresaron su apoyo al conductor, además de felicitarlo por no quedarse callado con el escándalo en el que lo envolvieron. Música Música